En su cuarta reunión, el equipo Adot, que discute posibles reformas a la Constitución, acordó incluir la participación de especialistas extranjeros en el área jurídica, entre ellas la presidenta del Congreso de Diputados de España, con el fin único de escuchar sus opiniones. Considero que es un excelente insumo, una excelente propuesta, pero sí dejar claro, que el equipo deje claro al momento en que sea correspondiente de que nada más es una colaboración académica. Nosotros tomaremos lo que creamos a nuestro juicio, que es conveniente para la profesión de nuestra sociedad salvadoreña. A la sesión acudió la Secretaría de Innovación para discutir aspectos del diseño, contenido e imagen del sitio web donde la población hará llegar sus propuestas a posibles reformas. En esa misma plataforma se pondrá a disposición el material y acuerdos que se vayan generando. La primera pregunta, ¿están de acuerdo con el estudio de propuestas de reformas a la Constitución de la República? Esa sería la primera pregunta. Si las personas ponen de que no están de acuerdo con el estudio de las propuestas de reformas, se habilitaría un campo de texto para que expliquen por qué no están de acuerdo. La página web estará disponible a partir del 15 de noviembre y aseguraron que se buscará garantizar la privacidad de los datos proporcionados por la población. Lo que se va a pedir es que sea público, es la información que puedan proveer. Pero por lo demás, si la persona no desea que se dé a conocer su identidad, no hay ningún problema. Pero el objetivo es mantener esto en la medida de lo posible que sea lo más transparente y público, sin pasar por alto los derechos de la ciudadanía. Además, el equipo detalló que las personas también pueden hacer llegar sus iniciativas en físico. En la sesión no estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y Manuel Escalante, por lo que acordaron que en la próxima discutirán la metodología a seguir durante el proceso. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.